¿Qué conclusiones te dejan el resultado de hoy? La conclusión es que ganamos un primer tiempo, nos hicieron dos goles y después no te alcanza para revertir. Con respecto al segundo tiempo fuimos, lo buscamos, como el equipo lo busca siempre, pero no te alcanza y perdimos bien. Marcelo, preguntarte un poco por el once inicial que sorprendieron un poco los cambios. Aquino, Achu. Con respecto a Achu decidimos un cambio táctico por rendimiento, Aquino tenía que sacar un 5 porque teníamos dos. Me incliné por Julio y Andy. Con respecto al chino tuvo un tema personal, él familiar y tuvo que viajar. Le tocó jugar a Gonzalo y Isra que hizo dos goles y quise darle continuidad. Receptar a los mismos jugadores siempre. Repito, para mí regalamos un tiempo y lo pagamos. Cuesta recatar lo positivo, generalmente las derrotas, pero ¿qué te llevas hoy positivo? No, positivo es la interés que tiene el equipo para ir a buscarlo, la valentía que tiene el equipo. En el segundo tiempo, por ahí cuando se asó el gringo podíamos haber convertido y por ahí cambiaba, pero en el fútbol no podés regalar nada y nosotros regalamos un tiempo. ¿Te llevas eso para corregir entonces? Sí, por supuesto, que si nosotros queremos mantenernos arriba no podemos regalar nada. Tenemos que, del minuto cero, estar metidos y tenemos que seguir así, mejorando. ¿Cómo viste la juega del primer gol de ellos? ¿Viste el Zay? Porque se vio que fueron a protestar en el gozo. No, no fue malo, viste. Pero bueno, esto son cosas que nos están pasando seguidas de visitantes, viste. ¿Qué querés que te diga? No sé. Pero bueno, esa es la realidad. Los chicos, más allá que nosotros hicimos el primer tiempo malo, el arbitraje cobró muchas cosas, se equivocó. Un upside claro, ahí sobre el final. Pero bueno, es así, los que no tocó, nosotros vamos mal el primer tiempo, la verdad. ¿Qué se viene para Ferro ahora, el domingo que viene, Marcelo? ¿Qué más que nace? Recuperarnos, no, recuperarnos, plantearnos lo que estamos haciendo, seguir por la senda que tenemos en los últimos partidos, que no nos podemos relajar con ningún equipo. Es que el equipo está capacitado para, ya lo demostró, para levantarlo. Lo que pasa es que muchas veces te alcanza, otras veces no te alcanza, sabiendo que jugamos en casa y sabiendo que viene un equipo difícil que necesita sacar este punto por el promedio. Y bueno, vamos a tener que trabajar el partido como todos. Así que no, hay que seguir. Esto, hay que seguir partido tras partido. Bueno, muchas gracias, Martín. Ustedes.